Un doble homicidio ocurrió en el municipio de Tonalá en diferentes puntos. El primero de ellos daba cuenta de un hombre que se encontraba tirado en un predio deshabitado a un costado del periférico nuevo en la colonia La Noria, donde a la llegada de paramédicos confirmaron su muerte, mencionando que presentaba un impacto de bala en la cabeza. Minutos después localizaron el cuerpo de un joven de alrededor de 20 años de edad, el cual también tenía un impacto de bala en cráneo. A tan solo 4 kilómetros de distancia fue localizado en la colonia Misión de los Viñedos, en un predio de terracería, a un costado del periférico nuevo oriente al cruce con Agustín Teiturbide. Ya será el Ministerio Público el encargado de indagar si estos dos homicidios tienen relación o se trata de dos asesinatos por separado, reportó Javier Sandoval. Gracias. 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 Gracias.